Hola queridas amigas, nuevamente con ustedes. Hoy vamos a realizar un proyecto muy lindo, muy fácil, muy sencillo. Dos ideas de monitos. Este de punticas y este redondo elaborados con el mismo molde. La podemos trabajar lo que es cuerina, ese material. Los podemos trabajar en foamy. Acá lo tenemos en foamy. Este también es de foamy. O los podemos trabajar en fieltro. Vamos a utilizar un cuadrado como molde. Este tiene 8.5 centímetros para que ustedes lo corten si desean un tamaño como esto. Los moñitos quedan aproximadamente, los redondos de 8.5 que es el mismo ancho y el de punticas sea aproximadamente de 12 centímetros. Vamos a colocar el molde a cortar el cuadradito para armar lo que es el moño redondo. Ya está cortadito. Aquí vamos a redondear puntas para darle la figura al moñito. y empezamos a froncir. sujetar el centro con hilo para que nos quede más fácil colocar lo que es la pinza y tapar la costura. amiguita, de esta manera quedan ya estos moñitos. Si los quieren más pequeñitos para armar parecitos quedan súper lindos. Ya la decoración del centro es muy bien. dentro la que ustedes quieran utilizar. Este es en cuerina o vinil, quedan súper bonitos. Ahora vamos a armar este y aquí vamos a cortar lo que es el cuadrado de la misma medida para armar el moño de punticas. aquí vamos a cortar punticas. nos va a quedar de esta manera, doblamos por la mitad, por el lado derecho, doblamos y doblamos nuevamente. giramos y armamos los pies. doblamos y nuevamente doblamos. de esta manera va a quedar de lo que es el moñito. vamos a pasar hilo varias veces. aquí vamos a pegar lo que es la pinza. y tapamos acá la costura. para que ustedes vean como quedan súper bonitos, sencillos, fáciles. lo puedo utilizar en la diadema, quedan muy bonitas las diademas decoradas con esta clase de moñitos. y amiguitas, así queda ya decorado con strass. quedan súper bonitos estos moños puntudos, en material vinil, vinil, o si ustedes no consiguen vinil, o no lo quieran hacer de fome, lo pueden hacer de fieltro como el que tenemos acá. Amiguitas, no se los olvide ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad. Gracias. Gracias.